El Olimpo ha caído. Kratos derrotó a todos y cada uno de los dioses, incluido su padre, el poderoso y temido Zeus, lo cual ocasionó que el mundo cayera en caos. Plagas, inundaciones, obscuridad. Toda Grecia estaba devastada. El espartano decide suicidarse usando la espada del Olimpo. Sin embargo, el plan no funcionó. Kratos seguía vivo. Y ahora no tenía hogar, no tenía familia. No solo había perdido a su esposa y a su hija Calliope, sino que su familia natural, el resto de los dioses, sus hermanos, sus tíos, Poseidón y Hades, su padre Zeus. Todos habían perecido por sus hojas. Sus hojas malditas que representan todos sus pecados. Desde que Ares decidió encadenarlas a sus antebrazos, Kratos no ha dejado de ser más que una máquina de matanza. Pero ¿qué viaje le espera? ¿A dónde irá ahora que Grecia ya no es una opción? ¿Qué nuevos personajes se atravesarán en el camino del fantasma de Esparta? Pues, descubrámoslo en el primer capítulo, el número uno de God of War, Falling Off. Nuestro cómic empieza con Kratos tratando de deshacerse de las hojas del caos que han regresado misteriosamente a sus brazos. ¿Qué no tenían las espadas del exilio? ¿Que se habían transformado después de que las espadas de Tena cayeran al río Estigia? Hmm, misterioso. ¿Será que entenderemos el porqué de esto a través de esta historia? Vamos a tener que continuar leyendo. Mientras que Kratos trata y fracasa de deshacerse de las míticas espadas del caos, proclama lo siguiente. Si he de estar maldito por tu miseria, al menos me desharé de ustedes. Y arroja las espadas al océano, que queden hundidas en las profundidades y jamás vuelvan a molestar al espartano. Obscuridad, silencio, soledad, condena. Palabras que Kratos repite en su mente. Pero las espadas están ahí. Vuelven a aparecer delante del espartano. Mi maldición me persigue. Por más que trato de deshacerme de ustedes, me siguen a donde sea que voy. Encontraré mi soledad o me condenaré. Y Kratos intenta una vez más deshacerse de las espadas del caos. Camina por días, alejándose cada vez más de lo que alguna vez fue su hogar. Solo para despertar y encontrarse con su pasado justo delante de él. ¡Suficiente! ¡Déjenme solo! Y intenta una vez más dejar las espadas del caos atrás. Finalmente llega a una tierra extraña. Los nativos lo reciben con miedo. ¿Y por qué no debería ser así? Todos han oído el camino de destrucción que el fantasma de Esparta deja a su paso. Un anciano trata de darle un poco de razón, un poco de sentido. Le hace énfasis en que el destino lo ha traído hasta ellos. Pero Kratos, habiendo derrotado a las hermanas del destino en persona, habiéndose liberado de las furias, ya no cree en estos conceptos. ¡Déjame solo, anciano! ¡No tengo interés en tus tonterías! ¡Y mucho menos en hablar del destino! ¿Pero no es acaso el destino que te ha traído a nosotros? ¡Que me dejes! El anciano responde que lo que está escrito tendrá que pasar. Y no hay dios ni mortal que pueda detenerlo. De un empujón, Kratos lo aleja. Pero el anciano ha dicho. El destino es inevitable. Más días pasan. Kratos se adentra más en esta tierra misteriosa. Y oye una voz lejana. Te ves cansado, Kratos. ¿No es tiempo de que dejes de correr y aceptes tu destino? Kratos se pregunta si el desierto le está jugando una mala broma. Quizás el calor, quizás el cansancio. Sí, eso debe de ser. Todo sirve un propósito. Desde la más pequeña de las criaturas. Hasta el más fuerte de los dioses. Así está escrito. Kratos se pregunta si ha cedido a la locura. Si finalmente su mente llegó a su límite. Las espadas del caos regresan una vez más. Pero Kratos no se rinde. Se va a deshacer de esta maldición. Cueste lo que cueste. Busco escape. El movimiento. Vago sin dirección. Sin rumbo. Esta tierra. Los elementos conspiran en contra de mí. Pero sigo hacia adelante. Calor en el día. Frío o helado en la noche. Pero el dolor. Me ayuda a mantenerme alerta. Pero entre más tiempo paso sin dormir. Más dolor necesito. Kratos finalmente cede al cansancio. Y cae desmayado. Mientras que otro animal. En esta ocasión un ave majestuosa. Vuelve a reiterar la importancia del destino. Ante el espartano. Duerme bien Kratos. Necesitarás toda tu fuerza. Para lo que viene en tu camino. Y así es como llegamos a la conclusión del número uno de Corvoire Fallen God. Escrito por Chris Robertson. Dibujado por Tony Parker. Y publicado por Dark Horse. En colaboración. Con Santa Mónica Studios. ¿Qué más misterios nos planteará esta historia? ¿Cómo es que llegó a tierras nórdicas en Midgard para finalmente casarse con Fae y volver a tener un hijo? Atreus. O como su nombre gigante. Loki. Antes de llegar a Midgard pasó por Egipto. ¿Qué deidades encontrará aquí? ¿Acaso el mono o la grulla son señales divinas de Thoth, el dios del conocimiento? ¿Veremos a Ra? ¿A Anubis? ¿Visitará un nuevo inframundo? Vamos a tener que seguir leyendo para descubrir esto. Así que si te gustó este resumen de la historia, este cómic narrado. Deja un comentario. Deja ese like. Y por supuesto activa la campanita de notificaciones. Para que siempre estés al corriente de todos los videos que se van a subir aquí a The Fortress. Vienen más cómics. Ya empezamos con Alien que ahora está publicado por Marvel. ¿Será que el señor Mouse le va a bajar al gore y a la violencia de Rodolfo el Xenomorfo? Al parecer no. Ya tenemos el número 1. Vamos a ver si en el número 2 sigue manteniendo la intriga y el suspenso. También viene más God of War. El nuevo Nightwing escrito por Tom Taylor que es una chulada de cómics. Fortnite y Batman también. 20 de abril. Zero Point. Y aparte va a tener códigos para descargar detallitos exclusivos del videojuego. Como el skin de Harley Quinn Rebirth. Entonces va a haber mucho, mucho contenido de cómics. Y para que no te pierdas ninguno de los videos. Y seas el primero en verlo. El primero en comentarlo. Y el primero en dejar el pulgar arriba. Suscríbete. Que es absolutamente gratis. Y activa la campana de notificaciones. Para que al algoritmo le falten manos para pelárnosla. Cuídense mucho. Yo soy Quique. Nos vemos próximamente aquí en The Fortress. Adiós. ¡Gracias! Gracias.